Y se baila así, y se mueve así, el ritmo del 5 es el de Rosita Bartra Y te gusta a ti, y me gusta a mi, la fuerza de Keiko está con Rosita Bartra Amigo, amiga, te saluda Rosa María Bartra Me dirijo a ti, para comprometerme contigo, y juntos, a ser de Ancash, la región digna que tú quieres